Bienvenidos a la exposición virtual El Oxígeno Invisible, un viaje al universo creacionista. En esta muestra podemos conocer diferentes pasajes de la vida y obra de Vicente Huidobro, escritor, poeta creacionista y vanguardista del siglo XX. Huidobro es el oxígeno invisible de toda nuestra poesía, el aire que todos respiramos. No hay poesía tan clara como la de Vicente Huidobro. Multitud de sus versos siguen teniendo una frescura que parecían no tener porque nacieron tal vez como elaborados por la inteligencia. Ahora vemos rocío en ellos como si fueran hierbas matinales. Una sola pregunta. ¿Qué sería de este país sin Huidobro? ¿Qué sería de la poesía chilena sin este duende? Alabado sea el Santísimo, Vicente, Vidente, Vigente. Vicente García Huidobro Fernández, más conocido como Vicente Huidobro. Nace en Santiago de Chile el 10 de enero de 1893, en el seno de una familia acomodada, vinculada a la propiedad agrícola y a la banca. Primogénito de la familia García Huidobro y Fernández Bascuñán. Pero el niño estaba predestinado a otros menesteres. La relación con su padre se distanciará al escoger el camino de la literatura. A diferencia que con su madre, María Luisa Fernández, quien escribía bajo el seudónimo de Mona Lisa y mantenía un salón literario. Estudió en el Colegio San Ignacio, donde él comenta. Conocí muy bien el espíritu de los padres jesuitas. Por eso sé odiarlos, quererlos y admirarlos. Desde los 15 leo generalmente 6 horas diarias. Al principio leí con desorden, leía por leer. Después, poco a poco, he aprendido a leer. Estudiando y sacando de la lectura observada el mayor provecho posible. Huidobro, desde niño, trabaja en la poesía visual. Luego, en 1912, produce sus caligramas, dos años antes de que Apollinaire, en Francia, hiciera los suyos. Y los publica en Canciones en la noche, 1913. En Hispanoamérica, el vanguardismo está vinculado de una manera directa con Rubén de Río y el modernismo. Vicente Huidobro se inicia la literatura siguiendo la pauta del poeta nicaragüense, habiendo fundado, en 1913, una revista con el nombre de Azul. En 1912, se casa con Manuela Portales Bello, de familia aristócrata, descendiente directa de Andrés Bello y Diego Portales. Con ella tendrá cuatro hijos. Durante este periodo aparecerán sus primeros libros, Ecos del alma, La gruta del silencio, Canciones en la noche, Las pagodas ocultas y el volumen de crónicas pasando y pasando, cuya edición será confiscada y quemada por su abuelo. Los poemarios de esta época todavía acusan resabios del romanticismo y luego del modernismo. Dicta su célebre conferencia Non Servian, en el Ateneo de Santiago. Estamos en 1914 y Huidobro comienza a perfilar lo que sería su teoría estética. Hemos cantado a la naturaleza, cosa que a ella bien poco le importa. Nunca hemos creado realidades propias como ella lo hace o lo hizo en tiempos pasados, cuando era joven y llena de impulsos creadores. El reinado de la literatura terminó. El siglo XX verá nacer el reinado de la poesía. En el convento de la preciosa Sangre, que era una especie de manicomio disfrazado, conocen a la joven Teresa Wilmsmont. Ella es una escritora fascinante y transgresora, que se atrevió a romper con todos los convencionalismos de una época conservadora, a quien ayuda a escapar a Buenos Aires. Es durante este viaje que realiza con Teresa a Buenos Aires en el mes de julio de 1916 que expone su histórica conferencia sobre el creacionismo en el Ateneo de esa ciudad, donde manifiesta que la primera condición del poeta es crear, la segunda es crear y la tercera es crear, originando así un lenguaje estético sustentado en un discurso teórico. También, de paso por esta ciudad, publicará El espejo de agua, poemario clave que contiene nueve textos, entre los cuales se encuentra su célebre arte poética. Esta obra anunciará su ascenso a la vanguardia. En el mes de noviembre, Huidobro embarca en Buenos Aires, con su esposa Manuela y sus dos hijos, Manuela y Vicente, en el Infanta Isabel de Borbón, rumbo a Francia. Huidobro llega a París, donde se instala en plena guerra. Se integra casi instantáneamente en la vida artística europea, fundando la revista Nord Sud con Reverdy y Max Jacob, entablando una profunda amistad con Juan Gris, Picasso y Lippitz, promoviendo la creación del creacionismo. Su presencia es notoria en la escena de avanzada francesa. En París, el vanguardismo se había reunido alrededor de principios bastante similares a los que Huidobro había establecido para sí en América del Sur. En el periodo de la Gran Guerra y la Revolución Rusa, yo vivía entonces en Francia. Era la época heroica, en que se luchaba por un arte nuevo y un mundo nuevo. El estampío de los cañones no ahogaba las voces del espíritu. La inteligencia mantenía sus derechos en medio de la catástrofe, por lo menos en Francia. En 1917, escribe Horizont Carré, su primera obra de vanguardia en francés. Hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. Huidobro, Gris y Lippitz vivieron una profunda amistad en la que se entrecruzaron las experiencias e incluso los oficios. Viaja a España en 1918, llevando en su maleta las semillas del creacionismo y las últimas novedades de la vanguardia parisina. A su llegada, se relaciona con poetas ultraístas que le admiran, como Rafael Cancino Asens, Guillermo de Torre, Gerardo Diego y Juan Larrea. Será un año clave para Huidobro, quien publicará cuatro libros. Dos de ellos en español, como son Ecuatorial y Poemas Árticos, obras que inauguran la vanguardia en lengua castellana. Los otros dos textos, publicados en francés, serán Toura Eiffel y Alalí. Tan conscientes están los españoles de la importancia del paso de Huidobro por Madrid y de su influencia en la poesía joven, particularmente en el movimiento llamado ultraísmo, que equiparan su visita con el impacto que produjo la llegada de Rubén Darío a Madrid en los días del modernismo. El creacionismo es uno de los más formidables esfuerzos para construir la lírica sobre una sustancia puramente estética. Huidobro comenzó a experimentar con nuevos contextos para su escritura, trabajando con varios medios simultáneamente. Música, modas y pintura. Apenas unos meses antes del desfile de modas, hubo una exhibición de su poesía en el Teatro Eduardo VII, en la que mostró una fusión de arte y literatura, que en ese tiempo se llamaba Poema Pintado. El poeta regresa a Chile luego de un triunfal periplo por Europa y comienza a intervenir activamente en política. Fundará periódicos como Acción y Reforma. Luego será proclamado candidato a la presidencia de la República por los sectores más progresistas de la juventud. Por la campaña agresiva contra sus adversarios políticos, a través de los periódicos que funda, sufrirá dos atentados. El primero una golpiza y luego estallará una bomba en la puerta de su casa. Ese mismo año verán la luz sus poemarios Othombe Reboulier y Thut Akup, también sus manifiestos que configuran su teoría estética. La preocupación social y política de Huidobro siempre fue un tema recurrente a lo largo de su vida. Se revela contra toda forma de injusticia desde su más temprana edad. Por eso, no es casual que en 1923 publique en francés Finis Britannia, texto propagandístico que hace una descarnada crítica al imperialismo inglés. A raíz de la aparición de este libro, Huidobro recibe un abrazo postal de Gandhi, el líder espiritual de la India. Corre el año 1925 y el original de su novela-film, Cagliostro, influida por el cine expresionista alemán y construida con elementos propios del cubismo, es premiada en un concurso de guiones organizado en Europa, entre cuyos jurados se hallaba Charles Chaplin. Una obra narrativa, una novela, pero de técnica visual, cinematográfica. Su lógica es la de la fantasía, a lo sumo la del ocultismo. Por esos años, también, 1926 recibirá su primera postulación al Premio Nobel de Literatura. Aún hoy, es el escritor más joven postulado al Nobel. 33 años. El inicio de la relación con Jimena Munategui estará repleto de vicisitudes y acontecimientos inesperados. La conoce en 1926, en una fiesta de disfraces, siendo ella una estudiante de liceo. Pero no será hasta el 29, luego de un rapto no menos cinematográfico, que lleguen a Europa para terminar casados, según el rito maometano. En 1929, aparece Miosit Campeador. Aquí, Huidobro reinterpreta las andanzas de Rodrigo Díaz de Vivar, el próximo salvador de España, como lo bautizaría su madre. Alejo Carpentier, decano de los nuevos novelistas, declara a Huidobro padre de la nueva novela. Aparece su obra cumbre Altasor, o El viaje en paracaídas, compuesta de un prefacio en prosa y siete cantos en verso libre. Aunque comenzando en 1919, no será hasta 1931, y luego de varias versiones, que verá finalmente la luz. Es su aporte estético a la poesía española del siglo XX. Altasor representa, en uno de sus sentidos, la puesta a prueba más a fondo del creacionismo como concepción de la poesía y como práctica poética. Una fructífera amistad resultará entre el poeta Vicente Huidobro y el artista plástico francés Hans Arme. Esta cercanía se vería sellada con la creación a dos manos del libro Tres inmensas novelas, 1931. Huidobro regresa a Chile y su casa se convierte inmediatamente en el centro de las nuevas tendencias artísticas. Un año realmente fructífero será el 34. A la publicación en Santiago de sus novelas La Próxima y Papá o el diario de Alisa Mir se sumará en la luna obra que anticipará el teatro del absurdo, según el dramaturgo Jorge Díaz. A raíz de la publicación de la antología de poesía chilena nueva 1935 de Anguita y Teitelboim Huidobro entra en conflicto con los poetas Pablo de Roca y Pablo Neruda. Huidobro, de Roca, Neruda, tres sensibilidades tan diversas no podían compartir el mismo limpo de la poesía chilena. En 1936 estalla la guerra civil española y los intelectuales del mundo solidarizan con la causa republicana. Aparece en Chile el libro Madre España homenaje de los poetas chilenos a España y dedicado a Federico García Lorca a raíz de su asesinato el 19 de agosto de 1936. Huidobro viaja a España para participar en 1937 del Congreso de Escritores Antifascistas en Defensa de la Cultura que se realiza en Valencia. Junto a él se encontrarán otros escritores latinoamericanos como César Vallejo, Pablo Neruda, Nicolás Guillén y Octavio Paz. Elogió su reportaje ante la llegada de Vicente Huidobro a Barcelona. Sus biógrafos, anonadados por el arte creador de Huidobro, dicen de él que en la poesía es lo que Picasso en la pintura, un poeta de un don creativo y una potencia inventiva que se diría inagotable. Durante la Segunda Guerra Mundial será corresponsal para el diario uruguayo La Razón. Desde París transmitirá sus crónicas sobre el conflicto bélico. Entrará a Berlín junto a las tropas aliadas y mientras los soldados norteamericanos y franceses se apoderan de jarros de cervezas y platos Huidobro toma el teléfono de Hitler. En los días finales de la guerra Huidobro recibe dos heridas una en una pierna y semanas más tarde en la cabeza. Es dado de baja y enviado a Londres a pasar su convalescencia. A los pocos días se resolvió mi viaje a Chile. Fui desmovilizado y me despedí de mis amigos. Partí a Londres. Era un esqueleto vestido de viviente. Conocerá en Inglaterra a su última mujer Raquel señoret la cual le ayudará a superar el gran desencanto que le ha producido su ruptura con Jimena Amunátegui. Cansado e envejecido por la experiencia de la guerra con su salud deteriorada volverá junto a su mujer a Chile y luego de un tiempo se instalarán a vivir en Lohuidobro una propiedad de dos hectáreas ubicada en el balneario de Cartagena. El poeta viaja a la capital a comprar algunos obsequios navideños y al regresar a la estación Cartagena y ante la huelga de taxistas existente en la ciudad deberá emprender una larga caminata a la casa familiar. El esfuerzo realizado le pasaría una cuenta amarga. El 18 de diciembre de 1947 sufrirá un derrame cerebral fallece a los pocos días en su casa de Cartagena el 2 de enero de 1948 junto a él se encontrarán Raquel Señoret sus hijos Manuela y Vladimir y una amiga cercana. Será enterrado según sus deseos en esa colina que se encuentra detrás de la casa familiar y que mira el océano. Su hija Manuela y el poeta Eduardo Anguita darán cuenta de su epitafio. Abrir la tumba al fondo se ve el mar. Gracias por ver el video.